El polémico locutor de Alfa Radio 91.3, Tony Esquinka, anunció en un breve mensaje en su cuenta de Instagram que regresará al aire al menos para hacer una aclaración sobre su postura política, tras la llegada a la próxima presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Aclararé o me gustaría aclarar todas las caldumbias y falsas noticias que están circulando y les quiero compartir mi postura respecto a mi amado país, México y nuestro presidente electo. El licenciado Andrés Manuel López Obrador el locutor aseguró que le encantaría compartir este 6 de agosto a las 9 de la mañana, todo sobre su reciente proceso personal y profesional, luego de que saliera de su programa en junio pasado bajo el argumento de tratarse un problema de alcoholismo. La aversión de Esquinka en contra del entonces candidato presidencial de Morena, provocó que en ese mismo mes, insultara a una persona al sostener que la verdadera revolución es la educación, es la iluminación, no la estupidez, ni la enajenación como un hijo de puta que le quede el saco a quien le quede nos puede hacer creer. La imaginación lleva al fanatismo. El viernes pasado, la cuenta de Facebook de la estación, reveló un video web producido, donde se ve a Esquinka en la cabina de radio para reiniciar su trabajo.